¿Qué tal amigos? Ahora vamos a seleccionar la herramienta de Pen Tool ya que como les comentaba en el video anterior con la herramienta de Magic Wand Tool o la varita mágica es más difícil seleccionar lo que son los contornos bueno, más bien es más difícil seleccionar una imagen porque aquí el fondo, vamos tiene varios colores es un poquito más complicado, más tardado no digo que no se pueda, pero es más tardado por eso es que vamos a seleccionar esta herramienta nos aseguramos de que está seleccionada la opción de Pads y también esta opción la de Excluir vamos a acercar la imagen un poquito más vamos a acercarla como por aquí ahí está bien ya que tenemos seleccionada la herramienta de Pen Tool vamos a dar clics aquí voy a dar un clic y me fijo donde quiero dar el otro clic y donde está el contorno en este caso del jugador doy otro clic y arrastro un poquito ya que la frente es un poquito curva y como pueden ver simplemente doy un clic y arrastré como pueden ver se crean otros dos puntitos que es por ejemplo que presionamos la tecla Control y puedo mover cualquiera de estos puntos ya sea este o este de acá y como pueden ver la curva se está moviendo se está haciendo más curva o simplemente puedo dar clic aquí y mover todo lo que es el punto que cree presionamos la tecla Alt y doy clic en la parte del medio para crear un nuevo punto de origen y listo doy otro clic yo creo que aquí y arrastro aquí presiono Alt y doy otro clic lo mismo aquí simplemente arrastro aquí hago lo mismo arrastro aquí le voy a dar Alt arrastro nada más aquí es la nariz doy un clic doy otro clic acá otro clic acá en dado caso de que se equivoquen por ejemplo que hayan puesto un punto por acá lo pueden tienen dos opciones lo pueden mover o simplemente si quieren eliminar lo que fue ese error simplemente presionan la tecla Control Control Z y si quieren volver a quitar este punto Control Alt y Z ya borramos el punto y mientras voy a pausar el video en lo que termino de seleccionar lo que es el contorno de Messi bueno amigos he terminado como pueden ver todos los puntos son todos los puntos todos los clics que di y ya tengo lo que es el contorno a excepción de estos cabellos lo que vamos a hacer ahora es dar clic derecho bueno con la herramienta de Pen Tools por ser todavía seleccionada vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción de Make Selection le dejamos en 0 y le doy OK me voy a Select Modify y la de Contraer le doy un Pixel le doy OK presiono las teclas bueno más bien vámonos a Selección Invertir o Shift Control y y presiono la tecla Backspace y presiono Control D como pueden ver la selección bueno más bien lo que es el contorno queda mejor que lo que es este Magic One Food a mi parecer es la herramienta más útil para para todo ya sea para dibujar o para para quitar un fondo bueno en el próximo video y por último les voy a mostrar cómo utilizar la última herramienta que es la la que precisamente se hizo se creó para esto es la de borrador de fondos espero les haya servido este video y en el próximo video pues vamos a ver la herramienta que se creó para eso pues nos vemos vamos a ver Gracias.